Bueno, ha venido Magdiel Ugaz a visitarnos aquí, a América Noticias, edición del mediodía. Magdiel, invita a todos al nuevo programa, a la nueva temporada de Un Minuto para Ganar. Los invito a todos este domingo 10 para las 7. Acompáñenme, por favor, sé que me muero de los nervios. No quiero estar sola en eso, por favor, acompáñenme. Vamos a pasarla bien, vamos a disfrutar este nuevo Minuto para Ganar. Y así estaremos todos los domingos. Les mando un beso y un chape recontra loco para todos. ¿Cómo es eso de platita rica para tu bolsillo si pasas las pruebas? Platita rica. Así que tú, si quieres participar, ven nomás y te llevas platita rica. China, chino.